Más de 14 mil millones de pesos asignó el Ministerio de Salud y Protección Social al Hospital Rosario Pumarejo de López por atención a la población migrante. A través de resolución 1769 del 18 de septiembre de 2024, el Ministerio de Salud y Protección Social asignó al Hospital Rosario Pumarejo de López recursos del orden de los 14 mil 541 millones 687 mil 78 millones que serán destinados al pago de pasivos laborales de los años 2019, 2020 y 2021 a personal asistencial y administrativo y al pago de proveedores de bienes y servicios correspondientes a vigencias anteriores. Desde el año 2016, ante la llegada al municipio de Valledupar de cientos de familias venezolanas por la crisis que se vivía en ese país, el Hospital Rosario Pumarejo de López se enfocó en la atención de estos usuarios migrantes. Sin embargo, antes de la medida de intervención, a corte 31 de diciembre de 2021, estos servicios por atención a migrantes ascendían a un valor de 18.362.889.996 millones cifra que se encontraba en facturación sin radicar. Iniciado el proceso de intervención, en 2022 se logró la radicación y conciliación de la cartera por atención a migrantes ante la Secretaría de Salud Departamental, logrando reconocimiento por valor de 30.859.033.276 millones. Durante este año 2024, la agente especial interventora del Hospital Rosario Pumarejo de López ha continuado las gestiones junto con el equipo de la S. Es así como durante el pasado mes de junio se realiza una nueva conciliación de cartera con el Ente Territorial del Cesar con corte a 31 de mayo de 2024 correspondiente a la atención a población migrante y se logra un reconocimiento de 5.265.065.530.530.530 millones para un total de 36.124.098.806 millones. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017